La empresa Taxis Correcaminos implementó en temporada de contingencia sanitaria por el coronavirus una tarifa de 40 pesos general y 30 pesos preferencial a adultos mayores y personas que viven con alguna discapacidad, así lo informó el gerente de operaciones Héctor Hernández. Debido a la contingencia por el coronavirus, Correcaminos se suma al cuidado de la ciudadanía con la limpieza de las unidades, desinfectándolas y teniendo un control más estricto con los choferes, con cubrebocas, con guantes, también bajando las tarifas regular a 40 pesos, la tarifa de adultos mayores y discapacitados serán de 30, los choferes se pusieron mascarillas, guantes para que usted como ciudadano y pasaje y valioso pasaje para nosotros cuente con la seguridad de que el taxi en el que se sube está desinfectado, para proteger a usted y a su familia. Los números de WhatsApp son 878-789-3002 y el número fijo es 878-161-6148. De antemano darles las gracias por su preferencia y si pueden quédense en casa y si tienen que salir salgan con Correcaminos.